Hola querubinas, bienvenidos a Chris Mardingrad. En la clase de hoy vamos a trabajar con orquídeas y esta se llama orquídea catleya ametistoglosa. Hay de varios colores, pero yo voy a hacer esta. O sea, traté de recrear esta. Aquí dice, orquídea ametistoglosa. Entonces, pues yo la hice y pues me quedo más o menos así. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, yo la hice sin molde, pero les voy a dejar en la descripción del video. Aquí les tengo esta plantilla. Y pues ustedes pueden imprimirla. Esta, esta de aquí, esto tiene, tiene, está punteado. Yo no lo hice así, porque la mía pues va a ser diferente, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacerla como gusten. Esta es nomás la idea, aquí tienen las medidas. Y pues para que no, que no se les, se les dificulte, ¿verdad? Para trabajar con ella. Bien, vamos a, vamos a empezar. Voy a usar, para todo el trabajo este, voy a usar foamy blanco, color blanco y foamy verde. Este es, pues el verde botella que normalmente, que normalmente uso. Como quiera, pues siempre termino pintándolo, ¿verdad? Lo único que vamos a necesitar es nuestra plancha, esta plancha de ropa. Bien, vamos a empezar entonces. Yo lo que hice fue sacar, o sea, recortar estos. Los recorté, ¿verdad? Con, con tijeras. Pues así por toda la orilla y luego ya los pasé al foamy. Bien, entonces aquí ya, aquí ya lo tengo, ya los tengo. Sería este, este, esta partecita, ¿verdad? Que es el, son los, los pétalitos, el pétalo inferior. Y este corazoncito, este que está muy pequeñito, ¿verdad? Pero esta, le llaman la columna, la columna de la orquídea. Bien, entonces, les voy a decir como, como lo pinté. Y para, para, para estos, estos pétalos, usé esta pintura. Esta es magenta, es un tono magenta, ¿sí? Es el, el diva pink, que ya se los he mostrado en otras ocasiones. Y usé este neón, un rosa neón, ¿sí? Este es neón. Para darle un toquecito, porque a esta orquídea, pues le, le, como que le está dando mucho la luz en la imagen que tengo. Y pues ya aquí, en la nuestra, pues queda un poco más opaca, ¿verdad? Bien, entonces, esto va a ser para, vamos a mezclarlo de una vez. Vamos a hacer las pinturas de una vez. Yo usé el magenta. Sí, usé un poco de magenta. Voy a poner un poco, porque yo ya tengo los míos hechos aquí. Sí, solo les voy a poner la muestra de uno. Entonces, pongo magenta, pongo el, nuestro diva pink, el rosa diva, aquí. Y vamos a mezclar, con esta colita. Vamos a mezclar aquí. Queda un magenta, pero más claro. Yo quería conseguir un color pitaya, pero pues no, no lo, no lo encontré. Entonces, para ya no tardarme, ya no, no, que no se me hiciera tan difícil, pues lo hice así, con esta. Sí, entonces, aquí le voy a agregar un poco de color neón. Muy poquito, porque igual le voy a poner aparte. Ahora le voy a poner la última capa con neón. Entonces, nos queda así. Yo no tengo medidas, así, al tanteo. Sí, bueno, ya tenemos la parte para nuestro, nuestro pétalo. Y, y pues los pétalos laterales, ¿verdad? Entonces, ahora, este es para, para nuestro pétalo, que va a ser este, ¿sí? Si observan, eh, está solo una parte de aquí, ¿sí? Este de aquí, y, y los puntitos que llevan los, los, los pétalitos, los sépanos. Bien, ahora voy a usar este color, este es un tono vainilla. Vainilla, aquí dice vainilla, perdón. Y este va a ser para nuestro, nuestra columna, que es el, el pequeño corazoncito. Es muy poquito el que ocupamos. Este, este cameo, rosa cameo, este es opcional. Yo lo usé porque, pues voy a, voy a hacer este tono de, de orquídeas. Si ustedes quieren hacer otras, no necesitan este, pueden dejar sus, sus, sus zépalos blancos. No pasa nada. Eh, este amarillo, eh, es este cualquiera, cualquier amarillo que tengan. Voy a usar un poco porque va para una parte de, de nuestro pétalo. Si, bien, entonces vamos a, vamos a empezar. A esta, a esta partecita, yo lo que hice fue marcarle unas linecitas con el, con el palito de brocheta. Le marqué unas linecitas de aquí, desde la parte de aquí de arriba, de aquí hacia abajo. Si, entonces, hice esto. Nos quedarían así. Bien. Entonces, ahora vamos a empezar con esta, ya que tiene sus rayitas, vamos a empezar a pintar. Yo usé este pincel, es redondo, punta redonda y es, pues un poco chato. ¿Verdad? No tiene mucha punta. Así. Entonces, empecé con este y empiezo de la punta hacia adentro, ¿sí? Así, hago una rayita así central, así larga. Y hago esto, así. Así. Ahora vamos de este otro lado. Me vengo así, con la línea así. Y luego ya empiezo a desvanecer así. Que quede como una V, así. Esto lo dejaríamos secar. Y luego vamos a poner otro, otro tanto. ¿Verdad? Otro, otra capita. Ya seco. Yo lo voy a hacer de una vez. Por cuestiones de tiempo. Así. Y nos queda algo así. 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 Bien. Ahora con esta misma, esta misma pintura, vamos a pintar este, el petalito este. Entonces, vamos a tomar nuevamente pintura. Y vamos a pintar la parte de abajo, solamente. A mí se me fue todo y después le puse el amarillo, pero pues si lo podemos hacer de una vez, pues lo hacemos. Y luego con el color amarillo, con nuestro color amarillo, a ver si tengo otro pincel, a ver, más pequeño. Con este, o cualquier pincel, es muy poquito lo que vamos a, o sea, voy a tomar pintura amarilla, de la que acabo de poner aquí, pintura amarilla. Y pinto, esta partecita de aquí. Así. Y. Le damos otra capita. Obviamente todo esto hay que hacerlo cuando seque, si, la segunda. Entonces, pues nos queda así. Así nos va a quedar. Una vez que ya esté seco, vamos a tomar, vamos a poner, a colocarla así de cabeza. Y vamos a pintar con color rosa. O sea, todo. Todo tratando de, de hacerle así por los costados. Para que nos quede, que no nos queden blancas las orillas. Si, todo. Aquí va todo parejo. Aquí no va, no va a ser amarillo. Bueno, al menos yo así lo, lo pinté. ¿Verdad? Entonces, pues ya nos quedaría, nos quedaría así. Nos quedaría así. Vamos a esperar a que seque y le vamos a poner, bueno, debería esperar a que seque. Yo no me voy a esperar. Aquí tengo el neón, el neón, rosa neón. Voy a poner un poco aquí. Perdón. Y voy a tomar con el mismo pincel y voy a ponerle aquí una pasadita de, de tono neón. Porque si lo dejo acá en un lado, se me puede pasar. Y ya no se la voy a poner. Entonces, quedaría, quedaría así. Vamos a ponerla aquí en un lado. Ahora esta, a esta rosita, pues vamos a ponerle su capita de, de neón. Y pues nos queda así, no hay mucha diferencia, ¿sí? Así está. Bien. Ahora vamos con las hojas. La hoja, pues yo la recorté igual. Ya, saqué el molde de aquí, el moldecito de aquí. Ya la tengo, la tengo aquí recortada. Vamos a pintarla. Bueno, vamos a dejar nuestros pinceles, estos aquí en un ladito. A ver, te tengo, si ustedes supieran como tengo aquí. No hay donde poner un, un alfiler. Bueno, vamos, bueno, primero, primero vamos con nuestro corazoncito. Aquí lo tenemos. Tomamos un pincelito. Y vamos a aplicar un poquito del, del color este. Es como color vainilla, si es vainilla. Ponemos así, por ambos lados, por los costados. Y lo dejamos aquí a un lado. A que seque. Bien, ahora para la hoja, voy a usar, voy a aplicar este verde, que es verde nilo. Este, voy a, voy a tomarlo directo de aquí del botecito. Aquí tengo ya mi pincel. Todo este, yo lo hice con pincel, pero pueden hacerlo perfectamente con esponja, si. Vamos a poner un poco de, de agüita. A humedecer un poco para que corra. Aquí. Bien. Eh, ahora, yo tomé un poco de, de este color, que es como, como un ocre, amarillo ocre, si. Tomé muy poquito. Muy poquito y, nuevamente, humedecí. Y tomé un poco con el mismo pincel, y solo hice esto. Tal vez no se aprecie, pero, es muy leve. Una pequeña lucecita, aquí en la orilla, aquí, si. Bien, ahora, eh, con el verde, el verde militar, que uso siempre, el mismo, el mismo que uso para mis hojas. Entonces, eh, voy a tomar un poco, y, con este pincel, con este plano, eh, voy a tomar un poco, y le voy a hacer una línea, aquí. Así. Así. ¿Sí? Bien. Eh, ahora, vamos a tomar estos, que son los cépalos. Estos. ¿Sí? Con estos, con estos cépalos, vamos a utilizar, eh, la pintura, esta, que es un rosa cameo. Es un rosa pastel, muy, muy clarito, muy tenue. ¿Sí? Este, voy a, voy a poner un poco aquí, en, en esta paletita, que tengo aquí. Y voy a tomar un, aquí, si voy a tomar un poco de, a ver, no, creo que con pincel. Pero, si, aquí tengo este pincel limpio. Voy a, a humedecer un poco, también, un poquito de agua. Ahora, alcohol, lo que tengan, tomo un poco de, de este, y, y voy a pasar así, por la orilla. Por la orilla, si se pasa para en medio, no importa. ¿Sí? Así. Así va a quedar. Sí, vamos a hacer lo mismo, en los tres. En los tres lados, no tiene que ser perfecto. Sí, nos queda así. Bien, ahora, eh, yo tomé, tengo una pluma por aquí, déjenme ver si la encuentro. Aquí está. Esta pluma, tiene su protector aquí en la punta. Este puntito, son las, lo tienen las plumas nuevas. Entonces, con esa, con esa punta, le voy a hacer todo lo que tiene, todo lo que tiene esta. Esta, esta es diferente, ¿sí? Yo se las puse así, porque si quieren hacer de otro tono, o sea, la misma orquídea, pero en otro tono, pueden hacerla así, blanca, todo blanco, y solo los puntos del color que gusten, ¿verdad? Entonces, yo los puntos se los voy a poner aquí. Entonces, va a ser, eh, con esta misma, solo le voy a agregar un poco más de, de magenta, para que me quede un poco más oscuros los puntitos. Sí, estos sí no los quiero tan claros, los quiero un poco más, más oscuros. Que se noten así, muy bonitos. Bien. Entonces, aquí, vamos a tomar, voy a tomar con la, con la punta esta, y voy a hacer esto, así. Lo voy a hacer, tal vez no, no muy, no muy estético, pero, eh, pues el tiempo ya saben. Bien. Nos quedaría así. Vamos a esperar a que sequen. Bien, ahora les voy a mostrar cómo hice los botones. Los botones, que vienen siendo estos, esta, y esta, ¿sí? Esta es, eh, pastita, pastita flexible. Así, entonces tomo, tomo una poca. Sí, más o menos, aproximadamente, así. Entonces, vamos a, vamos a amasar, darle forma, ¿sí? Aquí, aquí se manchó. Sí, esto lo voy a hacer un poco más, más pequeño. Entonces, nos quedaría así. Más o menos así. Entonces, si tenemos un palito, cualquier palito, vamos a hacerle su rayita, ¿verdad? Y no que nos quede así, por los tres lados, así. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a tomar nuestro alambre. Ya lo tengo aquí. Tiene que ser un poco más largo que el de las orquídeas, porque pues van a sobresalir, ¿verdad? Aquí tomo pegamento, le coloco al palito, al alambre, y lo inserto aquí, ¿sí? Entonces, una vez, vamos a esperar a que seque. Eh, yo aquí, ya la tengo seco, se lo saqué porque no corté otro alambre, ya lo tengo hecho. Y ya, ya está seco, ¿sí? Aquí, así. Entonces, aquí, voy a tomar mi pincel, el mismo pincel con los que, con los que estuve trabajando. Y, y con ese voy a, voy a humedecer aquí, voy a pasarle aquí. Entonces, de acá, de la parte de abajo, voy a tomar el pincel que tenía aquí, con color verde. Y voy a ponerle un poco, aquí en la parte de abajo. Y nos quedaría así, algo así. Bien. Entonces, lo dejamos aquí. Ya tenemos nuestros botones aquí. Ahora, vámonos a, vámonos a armar, armar nuestra, nuestra orquídea. Aquí está. Vamos a colocarla aquí. Ya se levantó. Vamos a hacer esto, solamente así. Así. Luego, la doblamos, la volvamos a poner en la plancha. Y, y vamos a hacer esto aquí en nuestra mano, así. Para que tome su forma, así. Así. Bien. Ahora, vámonos con estas. Estas, a ver si no se nos despintan, porque están recién pintadas. Ay, ya se despintó. Vamos a esperar a que, a que seque un poquito. Mientras, vámonos con este. Bien, ponemos, a, nuestro, nuestro petalito, este, lo colocamos aquí en la plancha, nuestra plancha. Y una vez que ya calentó, con nuestro palito, vamos a darle una pequeña vueltecita aquí, y otra pequeña vueltecita aquí. Y nos va a quedar así, así arriscadito de aquí, así. Y ahora ponemos nuevamente, aquí en nuestra plancha. Y, y vamos a hacer esto, así. Así para que agarre altura, y quede su formita así bonita. Entonces, nos va a quedar así. Así, y así. ¿Sí? Y ya la tenemos aquí. Bien. Ahora, con nuestro corazoncito, vamos a colocarlo también aquí, en nuestra planchita. Y vamos a arriesgarlo un poquito así. 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 Como dándole un besito. Así. ¿Sí? Ahora, con este alambre, le voy a hacer un doblez, un doblez aquí en la punta. Así, muy pequeñito, a ver si puedo, porque están muy grandes estas pinzas. Sí. Así. Así. Y luego, una vez que ya lo tenemos, vamos a cerrarlo. Vamos a colocarlo aquí por dentro, vamos a poner pegamento, aquí, muy poquito pegamento, aquí. Y vamos a colocar el alambre, así. Y lo vamos a abrazar. Lo vamos a cerrar, así. Aquí es paciencia, porque está muy pequeñito. Así. Así. Nos va a quedar así. La parte de, la parte que forma el corazoncito, va a quedar hacia arriba, así. Bien. Una vez que ya tenemos nuestro corazoncito listo, lo que hago es doblar, doblar esta por mitad, para que me quede una rayita en el centro, y aquí ya, ya coloco. Lo voy a hacer por acá, por fuera, para que me quede en el centro. Ya coloco, coloco mi, mi columna, bueno, se llama columna, ¿verdad? La coloco así. Pongo pegadura. Pongo un poquito de pegamento, la sostengo aquí, y esta la doblo un poquito, así un poquito jorobada, hacia mí. Sí, así un poquito ladeada, así. Luego, ya coloco pegamento aquí, y cierro, cierro así. Ustedes van a, van a dejarla tan, tan adentro como quieran, ¿verdad? Y con mucho cuidado, porque si no está en pegamento, se nos va a despintar esto. Entonces, nos queda así. Así queda. ¿Sí? Bien. Esta ya está. Vamos a dejarla aquí a un lado. Ahora esta, vamos a ver si ya no se nos corre la pintura, porque las bolitas ya. Adiós, bolitas. Vamos a hacer esto, tratar de, de pandearla de aquí, para que agarre, quede levantada, así. Nuevamente esta de aquí. Y miren lo que pasó por no dejar secar. Se manchó. Pero bueno, espero que no se vea. Ahora, yo lo que voy a hacer, poner el centro aquí, pongo mi esponja, y voy a hacer esto, así. Para que agarre más bonita forma. ¿Sí? Entonces, pues nos queda así, como un pajarito, así, con sus alas. Muy bien. Bien. Podemos regresar nuestra, nuestros pétalos estos a la plancha. Y yo le di unas pequeñas, unos pequeños pellizquitos aquí. Así. Y a esta también. Muy ligeros, muy leves. Bien. Ahora, vamos a poner pegamento aquí. Y, y vamos a pegar aquí, nuestros pétalos. Así. Nos quedaría así. Ahora, vamos a colocar nuestro centro. Este, hay que colocarlo aquí, en la parte del medio, en la parte central. Y. Y vamos a colocarla así. Para que nos quede, así. ¿Sí? O sea, este, este pétalito, tiene que quedar aquí, entre estas dos. ¿Sí? Bien. Vamos a poner pegamento aquí. Y nos quedaría nuestra orquídea, así. Ustedes pueden oscurecerla. Pues, yo ya saben, por cuestiones de tiempo, pues, siempre me falta, me falta algún detallito, porque luego se me alargan mucho los videos. Pero, bueno. Así nos quedaría, ¿sí? Nuestra orquídea. Entonces, vamos a ponerla aquí, en un lado. Ya tenemos nuestros botoncitos aquí. Ya tenemos nuestras orquídeas. Entonces, vamos a, vamos a moldear nuestra hoja. Aquí tenemos. Yo solo la pinté por un lado. Este lado lo dejé sin pintar. Entonces, vamos a darle un poquito de calor. También, en nuestra plancha. ¿Sí? La sacamos. Y, pues, solo hacemos esto. Así. Para que se, se doble un poco aquí. ¿Sí? Y quede, pues, su formita así, bonita. ¿Sí? Bien. Esto es sencillo. Bueno. Entonces, vamos a, vamos a armarla. Bien. Yo ya tengo aquí mi alambre. Pueden cortarlo del tamaño que ustedes quieran. Voy a colocar aquí mi orquídea. ¿Sí? Una de, una de ellas. Voy a poner tres. Voy a poner esta tratando de que el pétalo este quede hacia afuera. ¿Sí? Entonces, aquí voy a colocar esta. Voy a tomar, voy a tomar un botón. Voy a ponerlo aquí también. Más alto. Este otro botoncito todavía más alto. Así, que sobresalga un poco más. Y, y esto, pues, un poco más, más abajo, en medio de las dos. Tengo todos mis alambres, mis alambres aquí, pescados. Entonces, voy a, voy a sostenerlos con hilo. Voy a tomar aquí mi hilo. Y voy a, voy a empezar a envolver. Bien, a estas orquídeas, porque se me pasó comentarles, hay que encintar aquí el alambrito en el que las, en el que las pusimos, ¿verdad? Hay que hacerle un poquito más grueso, ya sea ponerle cinta, ponerle algún pedacito de foamy, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Solo que engrose un poquito y luego ya lo encinta. Como esta ya lo hicimos, ya le pusimos hilo. Entonces, aquí hay que tapar con floratea. ¿Ya? Hay que cubrir bien lo que nos quedó de hilo con el, con el floratea. Ahora, vamos a, voy a poner estas otras dos, está aquí. Y, ya no voy a poner hilo, porque se me está dificultando con las manos. Traigo un poco torpes las manos. Entonces, voy a poner cinta aquí. Sí, ahora, con el floratea, vamos a cubrir. Nos lo llevamos desde aquí, de la parte de abajo, que vaya subiendo a que cubra todos los alambres y pues a la vez quedan más reforzados. Ahora, vamos a colocar nuestra siguiente orquídea en esto de aquí, así. Así. Vamos a hacer esto nuevamente. Así. Así, así lo llevamos. Así va hasta ahorita. Estos, pues ya pueden, ya que estén, pues ya pueden ir abriendo, ¿verdad? Se van acomodando, pues así como, como mejor nos parezca. Doblarlas hacia acá, así, ¿verdad? Bien, vamos a quitar este pedazo, porque se me dobló. Siempre me pasa lo mismo. Bien, vamos a encintar nuevamente aquí. Bien, aquí cubrió perfectamente ya la manguera. Perdón, el alambre. Aquí vamos a colocar la manguera. Sí, ya corté, ya corté un trozo de manguera, pero me va a quedar, me va a quedar muy largo. Entonces voy a dejarle un pedazo para que entre el alambre al florero. Entonces creo que voy a cortar hasta aquí. Con esto es suficiente. Con este pedazo, así. Bien, vamos a insertar aquí, ponemos pegamento. Aquí, así. Y vamos a poner nuestra manguerita, así. Voy a poner esto porque no quiero que caiga pegamento aquí. Bien, aquí está la manguera ya. Vamos a cubrir nuevamente con flora tape, porque aquí vamos ya a pegar nuestras hojas. Ya casi terminamos. Ay, disculpen si me salió un poco de enfoque, pero ya, ya está muy largo. ¿Verdad? Así. Ahora vamos a empezar a colocar nuestras hojas. Aquí están ya. Bueno. Vamos a colocarlas así. Estas no llevan alambre, solo van, solo van puestas así. Entonces ponemos pegamento aquí. Entonces ponemos pegamento, aquí. Por eso es importante darles la forma así, porque como no llevan alambre, solitas se van a acomodar. ¿Verdad? Entonces esta, entonces esta la vamos a poner así. Solo va, va a abrazar la manguera, ¿sí? El tallo, así. Ya puestas, pues podemos darle otra, otra acomodadita. Esta va a pegar así, quedaría así. Vamos a colocar la otra. Sí, esta. Esta va a abrazar, esta va a ir enfrente de la otra. Así. Así. Y van a quedar abrazadas, así, cara con cara, así. Así. Esperamos que pegue bien y ya le vamos dando el espacio que queramos. A nuestro gusto y vamos irlas colocando así. Pues bien, aquí terminamos ya de colocar todas nuestras hojas. Yo le puse ocho en total, ocho hojas a esta ramita. Esta, consta de un botoncito pequeño, dos grandes, tres orquídeas y ocho hojas, ¿sí? Esta, que fue la primera, pero ya la traía hecha también, dos botones, un botoncito, tres orquídeas y trae ocho hojas también, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que hice fue, a este moldecito de corazón, ya le puse su espuma y aquí tengo ya mi bolsita de musgo, ¿verdad? Ya lo que voy a hacer es, pues, colocarle su musgo aquí, así, así. Este, bueno, una vez que ya lo tenemos así, vamos a colocar nuestras orquídeas aquí, ¿sí? Y, pues, esta otra, así, ya veremos como las acomodamos y aquí le vamos a enredar otro poco más, le cortamos un poquito. Hay que recortar un poquito, para que no salga. La dejamos así y ya, ya ponemos un poco de pegamento y ya colocamos foaming aquí, pero ya con pegadura, para que ya no se, no se vaya a mover. Entonces, pues, ya quedarían, quedarían así listas nuestras orquídeas, ¿verdad? Así. Así quedan bonitas. Así quedan muy bonitas. Entonces, bueno, pues, si les gustó el tutorial, compártanlo, regálenme su like, suscríbase al canal, echa a volar la imaginación para que haga muchas orquídeas muy bonitas, ¿sí? A su gusto, como mejor le parezca a usted. Y, bueno, no me despido. Muchas gracias por acompañarme. Quedan con Dios. Gracias.